Denise habló de esta vocecita y a mí me pasó algo similar, pero me pasó algo al quinto mes, porque yo casi pierdo a mi primer hijo. Y al quinto mes, cuando me trasladaba a una clínica, mi amiga me llevaba y escuché una vocecita. Y sí, siempre tengo esa relación con que es posible una vida, no es posible que Dios permita que podamos dar vida. Bueno, me internaron tres meses y medio y nació Valentino, entonces cuando dijiste la voz... Sí, yo sí. De una forma u otra te hacen saber que sí iban a hacer lo que tú estás pidiendo a Dios. O sea, yo sabía que iba a ser hombre. Y la voz, yo iba con una amiga en el carro, porque el médico le dijo, tiene que internarse, está naciendo, tiene cinco meses y si nace hoy tiene el 20% de probabilidad de vida. ¡Guau! Entonces me iba y mi amiga me dijo, échate y no llores. Y yo me iba echada y entre ella y yo escuchamos Laura. Y ella me mira y me dice, ¿escuchaste? Y yo le dije, sí, tú también. Así me interné hasta que nació mi hijo tres meses y medio. ¡Guau! Yo creo que es un milagro. Un milagro. Historia maravillosa. Vamos a tener ahora. De los que nos sacan el ánimo de felicidad, Laura, claro que sí. Viento amiga que te dijo, no llores. Porque cuando uno llora, pierde energía. El médico le dijo, no puede llorar. Y necesitabas energía para darle a tu criatura. Como el milagro que vamos a tener ahorita, porque Leslie, tenemos algo para ti. Tiene el micro. Espérame. Quiero que mides esto que es para ti. Adelante. Hola, Madrina, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Como ya sabes, este domingo es el día de la madre. Entonces te quería mandar un súper abrazo y un súper abrazo desde acá a mi casa. Por eso es que siempre nos divertimos juntos. Te amo. Feliz día. Él es mi ahijado. Feliz día de la madre. Y él es el de rulito, ese chiquito. Que ya no tiene rulos y ya no es rubio. Cuando llegues, bendita, te quiero, te amo. Besos. Ay, qué lindo. Ya lo amo, mi madre. Mira, ¿y te preocupa más el rulo? Gracias. Ya no es así, dices. Ya no es así. ¿Cómo somos las mamás? ¿Cómo crecen? ¿Qué pena? Está pendiente como se dice. ¿Y se deja apachurrar todavía? Sí, sí, sí. Mis dos hijos hombres de repente no son como muy cariñosos, pero se permiten darle amor. Eso es bueno. O sea, mi hijo tiene, el mayor tiene 26 años y está con sus amigos y mientras él está conversando, yo llego por atrás y lo abrazo y puedo estar, y él no le molesta. Ya de repente se comienza a darle muchos besos y eso y es como mamá. ¿Alguno de sus hijos todavía le pide rájame para dormir? Ah, no. No, no. Mi palomita sí, mi paloma sí. Mami, mi marido me tiene. Bueno, pues, palomita sí, sí, pues. Mi catia sí. Mi catia sí. Va a veces a mi cama y me dice, mami, hazme cariño, mami, dame un besito. Ya, mi amor. Claro. Entre los dos, entendiste, tú y yo, mami, eso sí. Y hay que aprovechar, porque ya sabemos que los hijos son de la vida, no nos pertenecen, en cualquier momento vuelan. Perdón, los cariñosos son los hombres, porque mi hija mujer... Ah, igual que la mía. Te dice, cierra la puerta, quiere estar sola. ¿Te pasa eso? No, no, no. No, o sea, termino de hablar y, o sea, le estoy hablando y al principio me presta atención, pero su tiempo son cinco o seis minutos. Ah, igual. Después sí es como, eh, mamá, tengo que trabajar, o sea, y me cierra la puerta, sí, o sea, ya. ¿Y tendrá que ver con género o con carácter? Yo creo que tiene que ver con la personalidad de cada uno. Sí, ¿no? No, cada uno es un mundo, cada uno maneja sus vínculos de una manera muy particular. Bueno, cuando tiene que hacer sus cosas, sí, yo estoy hablando de algo, mamá, ahorita no puedo, mamá, así. Ya, pero, ¿sabes qué va a pasar ahorita? ¿Sabes qué va a pasar ahorita? A ver qué va a pasar. Que ahorita sí puede. ¿Cómo que sí puede? Ahorita sí puede. Vamos a ver por allá las imágenes. Que ahora sí puede. A ver. Hola, mami. Quiero desearte un feliz día de la madre y decirte que tú eres el mayor ejemplo que tengo de esfuerzo y resiliencia. Te amo por siempre. ¡Ah! ¡Mira la hermosa! Mira la palabrota, ¿ah? Resiliencia. Es que es importante. Y la tuvo, y la tuvo en los momentos difíciles. Y para una hija mujer, sobre todo, ¿no? Es una tromesa, mi mayor orgullo. Bueno, los dos son mis más grandes orgullos, ¿verdad? Son lo que, gracias a él, son buenas personas y siempre le pido a Dios que ellos sigan siendo así como son, grandes seres humanos, grandes músicos, grandes, todo, porque son lo todo para mí. Es verdad. Y a veces nosotros sacamos fuerzas desde donde no hay, porque no todo es color de rosa. Hay momentos lindos con los hijos, pero hay momentos que tenemos que callar algún dolor que estamos pasando para disimular y no transmitir esa preocupación. ¿Qué ha pasado? Muy importante. Siempre. Siempre, ¿no? Definitivamente nosotros tenemos que siempre estar cuidando esa energía que tú mencionabas, porque los chicos son como esponjas y perciben todo. Todo. Muchas veces uno, o sea, a mí me ha pasado cuando tuve esta noticia de mi cáncer de mama, por ejemplo, Paloma era mucho más chiquita. Yo, obviamente, totalmente destruida por dentro, preocupadísima, pero frente a ella era mi vida. Mami tiene una heridita, tú me vas a ayudar a curar, ¿no? Y vamos a estar bien, y tu mami va a estar súper bien. Entonces, ella lo tomaba como un juego. Yo cada día que regresaba dentro de mis terapias, teníamos un cronograma, ¿no? Donde iba pasando y tachando cada día, y ella, al costado de cada check que yo le daba al día que iba pasando, ella me hacía florcitas, corazones, sonrisitas, íbamos avanzando. Y creo que nosotros sí, y ahí está esa resiliencia también y esa fuerza que tiene la mujer de siempre, ¿no? Pararse, parar, revisar y decir, vamos, Paloma. Claro que sí, y eso no nos hace menos sensibles, podemos ser súper sensibles y estar pasando por momentos muy difíciles, muy dolorosos, pero tenemos esa capacidad de recoger nuestras piezas, pararnos, poner una buena cara, porque es importante esa energía que tú dices. Sobre todo cuando... Esa vibración positiva. Sobre todo cuando... Somos líderes, las mamás, cuando quizás en el camino... Somos dirigimos a un hogar, dirigimos a una familia, a cada uno de nuestros hijos, somos las guías, que nadie nos enseñó. Siempre también, mi consejo a las mamás que nos están escuchando es que eso no quiere decir que nos pongamos detrás o que no nos pongamos primero, tenemos que cuidarnos primero, amarnos primero a nosotras mismas, hacernos fuertes, ¿no? Y darnos ese tiempo y ese espacio para nosotras estar bien, recoger nuestras piezas y luego ser esa mujer fuerte y líder para sus hijos. Pero no nos olvidemos de nosotras mismas, porque muchas mamás se equivocan y piensan y piensan que no, solo mamá, ya no soy esposa, no soy mujer, no soy... No, primero ustedes, ocúpense de ustedes, sean... Su cuerpo, su salud, su salud es lo primero. Su cuerpo, ser una buena madre, viene justamente después de nosotras. Porque eso va a hacer que ellos vean ese reflejo, esa imagen, como la imagen que vamos a ver a continuación, porque también tenemos algo para ti, Wendy. Sí, mira, mira, mira. Espero que te haya gustado muchísimo el programa, como siempre lo haces, porque en este día la madre quiere decirte que agradezco muchísimo todo lo que siempre has hecho por mí y hasta ahora sigues haciendo y que yo sé que si bien no todos los días pueden ser color de rosas, igual yo sé que siempre vas a estar ahí para mí cada vez que lo necesite y de la misma manera yo también voy a estar ahí siempre para ti, lista para ayudarte en cualquier cosa. Entonces, este día quiero decirte que te quiero mucho y espero que te sigas divirtiendo con los chicos ahí en el programa. Ya nos vemos más tarde en la casa. Chao, chao. Qué hermosa, güey. Gracias, gracias. Ahí está mi hermana. La soprano. La soprano, ahora bailarina. Oye, está con Denisse y vos. Ya te vea su carrera y ya estará su vuelo también. ¿Estás al lado de Denisse? Sí, fue. Ya hemos conversado, ¿no? Ya hemos conversado para ir a su escuela. Que termine ahorita donde está, que termine la carrera de comunicación. es para que tenga más tiempo porque hay que dedicarle mucho tiempo al arte. No es un juego. El arte no es un juego. Hay que prepararse. Es un trabajo. Y hablábamos de esta fortaleza que tenemos que tener las mujeres. Cuando tenemos hijos quizás acompañadas de nuestra pareja, puede ser más fácil sortear algunos momentos difíciles. Pero si en el camino nos quedamos solas para seguir sacando adelante a nuestros hijos, seguir guiándolos, es un poco mucho más difícil, ¿no? A veces hay que sacar fuerzas de donde ya no hay. Para esas madres, Rosy Guar, ¿qué les podrías decir? Nada, que nunca pierdan la fe en Dios, porque Dios nos da de verdad la fuerza para seguir adelante. Porque mientras creamos en Él, siempre vamos a tener la oportunidad de poder salir adelante con el amor de nuestros hijos. Y porque por ellos, ellos realmente son nuestra... Este ánimo, esas ganas que nos dan de seguir adelante, porque realmente son nuestro motor, nuestra fuerza. Y por ellos nosotros hacemos lo que sea, ¿verdad? Así es. Por el amor de nuestros hijos. Yo quiero sumar chiquitito nomás, señoras, si en algún momento se tienen que quedar solas por alguna circunstancia, recuperen su libertad, recuperen sus decisiones, ya no tienen que pedirle o comentarlo con el marido, tú misma eres, vamos, lidera, pa'lante, sal, ya está. Muy bonito, podemos solas con ellos o sin ellos. O sin ellos, ¿no? Así es, podemos siempre. Pero de parte no siempre que estén bien, porque para los hijos es importante que el papá y la mamá siempre estén bien. Juntos o separados. Tenis, nosotros tenemos para ti unas imágenes muy lindas. Ella no creo que haya hecho un video, porque todavía no la dejamos, es muy chica. No ha hecho video, porque además la producción lo hace con el pedido o el permiso de la familia, entonces nosotros tenemos el permiso para estas imágenes. Vamos a ver a Paloma, que ya tiene 13 años. Mira, está Paloma, de caperucita. Soñaba con caperucita todos los días. Ella llegaba del nido y le decía, tortita roja, tortita roja. Ay, mi hija. Es de Nueva York, nuestro primer viaje a Nueva York juntas, y es en el concierto de Taylor Swift, que pude llevarla a su ídolo mayor. Y esa es con mi mami, mi mami ya que se nos fue. En esas imágenes, ¿en qué momento, no sé, tú estabas padeciendo esta complicación con el cáncer? Esto ha sido ya, esta foto ya dos años anterior a esto. Ninguna de estas, entonces. Ay, habían pasado. Qué lindo, qué lindos son los hijos, ¿ah? Maravilloso. Qué lindo tenerlas acá, de verdad, me ha dado mucho gusto. Esta producción me ha dado la oportunidad de acompañarlos una semana. Una semana que he podido reencontrar con un público maravilloso, y reencontrarme con gente maravillosa como ustedes. Y ellos también quieren reconocerlas. Hace tiempo que no vienen. Por favor, para estas guapas. Chicas, hace tiempo que no vino un hombre guapo y me da flores. Ya, Lesslie, por favor. Gracias, también el último, por favor, porque yo quiero flores y apretón. Eso. Ya te extrañaba. Ay, Santi, dije hombre guapo, retírate. Qué bonito, qué bonito de verdad, qué bonito de verdad celebrarle a las mamás, a la mamama. Santi, ¿me has traído algo? ¿Qué? A la mamama. Me has traído algo, Santi, que soy como una madre para ti. ¿Qué estás loco? Te traí dos. ¿Qué me has traído? Prosperidad y cariño para toda tu vida, querida Lesslie.